Más de 200 emprendedores y dueños de negocios participarán en la venta de artículos escolares del Parque Nacional de Ferias. Para este evento se anuncian descuentos y promociones especiales. Ahí van a encontrar lo que son las mochilas, los cuadernos, uniformes, calzado, lápices de colores, plastilina, estuches geométricos y todo lo que usted necesita, ¿verdad? Y ese stock completo para que usted vaya preparado en ese regreso a clases y su niño lleve todo lo necesario. También, ¿verdad? Estaremos promocionando todos los demás emprendimientos que siempre están acompañándonos en el Parque Nacional de Ferias. En esta feria podrá adquirir zapatos escolares y uniformes más baratos, ya que son vendidos directamente por el fabricante, la mayoría procedentes de Masaya y Granada. Es muy importante ya que venimos aportando nosotros como emprendedores a la economía de la familia, ¿verdad? Así como las familias vienen aportando a la economía de nuestros emprendimientos, ya que va a encontrar excelentes productos a muy buenos precios. De fábrica realmente no va a haber intermediarios directamente, es de los fabricantes, de los confeccionadores, de los astres, de las costureras. Recuerde que el Parque Nacional de Ferias abre sus puertas de jueves a domingo. El sitio se localiza en Managua. De los semáforos del Memorial Sandino, 300 metros al oeste, 300 metros al sur. Pablo López, TV Noticias. De los semáforos del Memorial Sandino, 300 metros al oeste, 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 Gracias por ver el video.